diferentes marcas, los estándares que podemos utilizar actualmente el Wi-Fi 6 o los estándares anteriores, que podemos utilizar por ejemplo el AC Way 2 que es el que se utilizaba anteriormente. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Liviar. Buenas tardes, mi nombre es Andy Estebané, ingeniero de soporte aquí en Cisco. Bienvenidos a esta breve plática que vamos a tener aquí mi compañero Mauricio y yo acerca de lo que es la instalación y aplicación de Wi-Fi en distintos escenarios. Comúnmente recibimos varias llamadas acerca de la instalación, que si a qué altura, qué tipo de access point, qué usuarios va a soportar tal equipo. Entonces surgen varias dudas. Las configuraciones Mesh, por ejemplo, salen mucho de soporte, se preguntan mucho sobre las configuraciones en Mesh o por ejemplo lo que viene siendo el fast roaming. Sí, hay mucha confusión en ese lado también. Mucha gente confunde lo que es el Mesh con el roaming. Entonces estas pequeñas dudas las vamos a ir aquí aclarando mi compañero y yo. Vamos a tocar breves temas como lo que son los estándares, lo que son los patrones de radiación, cómo instalar en qué equipos se instalan en los distintos tipos de escenarios. Entonces vamos a tocar varios temas aquí. Es correcto. Bueno, como lo comentó aquí mi compañero Andy, pues recibimos varias llamadas, son varias dudas. Queremos platicar un poco más al tema para ganar un poquito la situación. Bueno, los estándares en Wi-Fi como lo estamos platicando hace un momento, pues ya pasamos a la nueva tecnología, la nueva tecnología que viene siendo el Wi-Fi 6 o el estándar 802.11ax. Sí, esta es una gran mejoría, ¿no? Es una gran mejora con respecto al anterior estándar que era el 802.11ac Wave 2, ¿sí? Porque era el primero el AC y luego se convierte en un Wave 2 y el año pasado empezamos ya con dispositivos con AX, ¿no? Que viene siendo el Wi-Fi 6. Las diferentes características que puede tener este estándar, pues es mayor velocidad y un poquito de mayor alcance, ¿no? Así como lo comentó mi compañero Mauricio, igual hay que tomar en cuenta que no solamente es el dispositivo, ¿no? El emisor, en este caso el punto de acceso es el que debe ser Wi-Fi 6. Es correcto. Lo ideal en este caso es tener un ambiente totalmente en Wi-Fi 6, ya sea tabletas, laptops, todos estos dispositivos, si manejan el mismo estándar, va a haber una comunicación más fluida, va a haber menos interferencias también. Todo este tipo de escenario nos ayuda si todos manejan los mismos estándares dentro del ecosistema de Wi-Fi. Es correcto. Los dispositivos que son Wi-Fi 6 pueden tener grandes velocidades en cuestión a la transferencia de datos móviles, ¿no? Digo datos móviles, perdón, de Wi-Fi, pero sí se requiere un dispositivo que sea también compatible con esa tecnología, con la 822.11ax, ya que si no, el Access Point puede estar trabajando a Wi-Fi 6, a una velocidad mayor, pero el dispositivo que estamos utilizando como tabletas, celulares, laptops, entre otros dispositivos que podemos utilizar, si no tiene esa tecnología, pues va a seguir trabajando con la anterior, ¿no? O con la que tenga su dispositivo. Así es. Entonces eso puede limitar un poquito ahí la velocidad. Correcto. También nos han tocado algunos casos que ya al momento de estar configurando, que ya tienen configurado más que nada, nos dicen, oye, pero mi equipo está el estándar, por ejemplo, el 802.11ax, que es Wi-Fi 6. No sé, tenemos dispositivos que trabajan ya en estándar B. Hay que recordar que también nos afecta esta cuestión. Si nuestros dispositivos trabajan en estándares más bajos, nuestros dispositivos pueden degradar su nivel de rendimiento para poder trabajar en conjunto con estándares más viejos. Es correcto. Bueno, y aparte de eso, pues también nos afecta lo que viene siendo la instalación, ¿no? Cómo se instale y dónde se instale. Cada dispositivo tiene su propio instalación óptima, si pudiera decir de esa manera. Por ejemplo, si lo podemos poner uno en techo, lo podemos poner otros, son para pared. Algunos los podemos poner algún poste, algún mástil, que nos pueda ayudarnos, sobre todo los que son para exterior. Tenemos, bueno, también puede afectarnos lo que viene siendo el patrón de radiación de cada una de las antenas, ¿no? Por eso es que se ponen, por ejemplo, en techo o en pared o en algún mástil o algún poste. Exactamente, así como comentó mi compañero Mauricio, el patrón de radiación es una parte muy, muy importante en lo que son nuestras instalaciones, por el hecho de la forma en la que mandan la señal. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es la omnidireccional. Si podemos ver, es como una tipodona. Si, por ejemplo, nosotros este equipo, que es un Unify, como lo podemos apreciar, este va en techo. Entonces, al momento que nosotros hacemos la instalación del equipo en techo, el patrón de radiación va en este sentido. Entonces, es muy importante el tipo de instalación, porque, no me dejarás mentir, Mauricio, nos ha tocado casos en los que muchas ocasiones lo ponemos en, ya sea en pared o instalaciones incorrectas, que no nos dicen, no tenemos la suficiente cobertura o el rendimiento adecuado. Es por el tipo de instalación que estamos realizando en nuestros dispositivos. Sí, es correcto. Como lo menciona mi compañero Andy, bueno, tenemos el dispositivo, si lo ponemos en pared, pues irradia a 360 grados. Si lo ponemos en techo, perdón, si lo ponemos en pared, también va a irradiar a 360, pero la distancia que va a tener, pues no va a ser la adecuada, no va a ser la que pudiera llegar a alcanzar con una buena instalación, ya que el modo de que manda el patrón de radiación, pues no va a alcanzar como si lo pusiéramos en un dispositivo, digo, en un techo. Por ejemplo, tenemos este otro dispositivo, el cual este sí lo podemos poner en pared. Este es un dispositivo sectorial, el cual emite su patrón de radiación hacia enfrente. Me parece que este lo manda a 70 grados hacia enfrente, y el cual pues manda toda la potencia. Entonces, este lo ponemos en pared, y sin problema va a mandar la señal y no se va a desperdiciar en la parte de atrás. Entonces, este tipo de dispositivos sí lo podemos poner en pared, y eso nos puede ayudar, el saber esto nos puede ayudar mucho, en tener una buena instalación, e inclusive nos puede ahorrar en no gastar tantos dispositivos, no colocar tantos dispositivos y tener una red Wi-Fi sana, se puede decir. Correcto, sí, porque en muchas ocasiones nos preguntan por qué tantos dispositivos en una zona tan pequeña. Es por el simple hecho de que no estamos aprovechando el patrón de radiación como tal. Como sabemos, pues, lo que es el omnidireccional 360 nos abarca, pues sí, en todos los sentidos, ¿verdad? En 360, como dice el nombre, pero la distancia no es muy grande. Entonces, con dispositivos sectoriales, si requerimos mayores distancias, también es algo que nos puede ayudar bastante, sobre todo en partes exteriores, también nos ayudan bastante. Claro, o por ejemplo, en bodegas, en maquilas, o donde se tenga un lugar cerrado que se tenga como, se puede decir, caminos, y queremos abarcar todo ese camino, nos podemos poner ese en pared y podemos jugar uno con ese tipo de dispositivos para que nos pueda cubrir todo el área. Podemos, al rato, veremos un poquito más de ejemplos al respecto. Otro tema que podemos, aparte del patrón de radiación, que nos puede ayudar es lo que es la altura, dependiendo de la altura, pues también es lo que nos puede ayudar, ¿no? Si ponemos a lo mejor un dispositivo muy alto, pues a lo mejor no nos va a llegar la señal en el mero centro, ¿no? Abajo del dispositivo, puede darnos ese detalle. Correcto. Yo digo que muchos soportes que nos llegan ahí al área son por el hecho de que tenemos equipos instalados de una manera que no es la adecuada, pues. O sea, son equipos que no tienen un alcance muy largo de arriba hacia abajo, entonces hay que tomar en cuenta mucho eso. Claro. Tú, en este caso, ¿qué alturas recomiendas tú, Mauricio? Pues dispositivos normales, porque hay dispositivos que son un poquito, que tienen un poquito más de potencia. Dispositivos como, por ejemplo, el UAP de Ubiquiti o TP-Link o Ingenius o Grandstream, lo recomendable, bueno, básicamente para todo lo que viene siendo instalación en techo, pues se recomienda de unos 4 metros, 5 metros. Muy bien. Sí, este, si lo ponemos a, por ejemplo, 6, 7, sí nos pudiera servir, sí, pero se puede llegar a perder un poquito lo que viene siendo la intensidad de señal, este, donde no se debería de perder. Entonces, podemos nosotros jugar ahí en ese sentido, ¿no? Podemos jugar en ponerlo, por ejemplo, ponemos un metro más alto, un metro más abajo y ir viendo cómo, cómo, cómo nos, cómo nos funciona, ¿no? Muy bien. Y ahorita estábamos platicando de la forma en la que manda la señal cada dispositivo. Este, podrás platicarnos un poquito más de el, el por qué en sectorial, ahorita comentabas del hecho de que si estamos muy cerca, no vamos a recibir señal. Sí, vamos. Para entender un poquito más ese tema. Claro, vamos a, vamos a ver aquí un ejemplo. Si me permiten, voy a. Voy a cambiar aquí tantito. Ok. Sí, este, la instalación en, 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 en pared, por ejemplo, o, o en poste de una antena sectorial, sí, cómo, cómo nos puede ayudar a, a comprender un poquito, este, la, la situación. Aquí tenemos nuestro access point, ¿sí? Supongamos que es el, el C1N que tenemos aquí presente, sí, y manda la señal en 70 grados, supongamos, supongamos con mucha imaginación que estos son 70 grados. Sí, entonces lo tenemos aquí a una altura de, vamos a ponerle que son 15 metros, ¿sí? Si se fijan, nos puede dar una distancia bastante amplia, pero en esta parte no nos está irradiando, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros podemos tener aquí detalles al momento de que no nos va a dar mucha intensidad de señal. ¿Por qué? Porque lo tenemos muy alto el dispositivo, ¿sí? Y nos está radiando a 70 grados, ¿sí? Entonces, este, si nosotros lo podemos bajar, ¿sí? Vamos a, ahí está. Si nosotros lo podemos bajar, ¿sí? Y lo ponemos, por ejemplo. Esto va a depender también de la instalación que nosotros queramos darle, ¿verdad? Si nosotros queremos, no nos interesa que aquí abajo tengamos, este, mucha intensidad, pero nos interesa tener mayor alcance, pues podemos hacer la prueba de esa manera, ¿no? Nos pudiera llegar a funcionar. Pues supongamos que aquí lo instalamos a 8 metros, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí son igual 70 grados, ¿sí? El grado, la, la, perdón, abajito del, 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 del access point, pues ya va a ser menos la distancia que no vamos a poder tener una buena intensidad de señal, ¿sí? Entonces, es muy importante también lo que viene siendo la altura, ¿no? Esa es la cuestión del, de, de las alturas que podemos tomar en cuenta para, para la hora de hacer una instalación, sobre todo de, de access points sectoriales. Muy bien, Mauricio. Aquí nada más complementando un poco la información de mi compañero, hay que recordar que si, en muchas ocasiones, cuando tenemos este tipo de instalaciones, este, me han tocado casos en los que, a pesar de que estamos abajo, sí recibimos bastante señal, perdón, sí recibimos señal, pero los datos no navega, no tiene, no carga suficientemente cierta página, entonces hay que recordar que los equipos, pues, suertan ciertos lóbulos laterales en la... Es correcto. Al momento de lanzar la señal. Entonces, no hay que dejarnos engañar por este tipo de señal que sí alcanzamos a percibir. Es correcto, este, como menciona mi compañero Andy, sobre todo sucede en los, en los sectoriales, ya que los somnipresales, pues, son a 360 grados. Pero lo que son sectoriales, este, sueltan lo que son lóbulos traseros y lóbulos laterales, sí, que pueden, es como si, si llegara a salpicar de señal en ciertas áreas, sí, en la cual nosotros podemos ver la red, nos podemos conectar, sí, pero el ancho de banda o la velocidad que nos va a dar, pues, va a ser básicamente nula, ¿no? Y nosotros pensamos que estamos conectados, pero en realidad no podemos navegar. Entonces, eso es una, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer nuestra instalación y a la hora de hacer las pruebas, ¿sí? Este, bueno, también lo que nos afecta mucho, por ejemplo, nos marcan mucho de que, oye, sabes que tengo yo una velocidad, tengo un, mi proveedor de internet me proporciona, no sé, 500 megas, ¿sí? Pero mi dispositivo únicamente me está dando 10 megas, 20 megas. Eso nos ha, nos ha tocado, este, bastante, ¿no? Nos ha tocado mucho que nos, que nos, que nos marquen al respecto. Este, bueno, este tipo de situaciones se puede dar por varias, varias razones, ¿no? Una, este, pues, puede ser la, la, la cuestión de las bandas, 2.4 y 5. Así es, correcto. Este, muchas ocasiones los dispositivos en los que estamos haciendo las pruebas o las conexiones en nuestra red inalámbrica, pues, no manejan las, las dos bandas de 5 y Ejercis, 2.4, y es algo, pues, muy importante en, en tomar en cuenta y adicional, pues, también recordar que lo que es la 5 y Ejercis nos va a ocurrir, nos va a ocurrir un poco menos de cobertura que la 2.4. Tenemos mayor, eh, ancho de banda, mayor cantidad de megas para poder transmitir y recibir, pero menor cantidad de cobertura. Es correcto. Y adicional en 2.4, eh, tenemos mayor cobertura, pero tenemos menor, eh, ancho de banda. Es correcto. Tenemos más megas para transmitir. Entonces, igual en todo esto nos va a afectar ciertos distintos, ciertos tipos de materiales, perdón, eh, como son lo que son block, madera, espejos, todo este tipo de, de, de materiales nos afecta bastante en nuestras señales. Claro. Sea 2.4, sea 5.0, nos afecta en toda la cuestión inalámbrica. Claro. ¿Nos podrías explicar un poquito por qué nos afecta esto, Moria? Claro. Este, bueno, la red Wi-Fi, pues, es este, no, no, no la alcanzamos nosotros a percibir, ¿sí? Pero ella sí nos percibe a nosotros, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? El dispositivo que emana la señal de, de Wi-Fi, ¿sí? Este, bueno, pues, sale del dispositivo con toda la intensidad y dependiendo de la distancia, ¿sí? Que se vaya teniendo y de los obstáculos es conforme se va disminuyendo, ¿no? Esto lo llamamos atenuadores y cada atenuador, pues, puede ser un vidrio, puede ser un, este, un objeto metálico, un espejo que tengamos ahí, este, la puerta de, de, de madera, la puerta de metal, este, nuestras propias paredes de nuestra casa, ¿no? Correcto. Este, o por ejemplo, en el caso de las bodegas, de las maquilas, pues, tienen estantes, tienen, este, pues, robots que hacen, ahí están trabajando, todo eso nos afecta y nos afecta de manera, pues, considerable, ¿sí? Tenemos ahí un pequeño ejemplo de, de cómo uno más, aproximadamente, cuánto nos pudiera, este, atenuar cada uno de los, de los materiales. Este, entonces, pues, es importante tomar en cuenta que, que cualquier dispositivo, este, se va a ver afectado por estos atenuadores, ¿no? Correcto. Adicional a esto, pues, hay que considerar que, pues, todo lo electrodoméstico también que tengamos en nuestro, en nuestro hogar, por ejemplo, que es algo muy común, que con un access point queremos curir lo que es toda la planta baja, planta alta, entonces, hay que considerar que lo que es tanto material losa, de arriba hacia abajo, ya nos está afectando bastante. Es correcto. Las paredes, sea tabla roca, sea... O el horno de microondas. El horno de microondas, trabaja en frecuencias que afectan nuestra señal, el mismo modem, en muchas ocasiones tenemos el access point conectado pegadito al modem y los dos trabajando inalámbricamente con las frecuencias interponiendose y, pues, nos generan mucha interferencia. Y con los canales. Exactamente. Entonces, si nos quieras platicar un poquito en cuestión a los canales, por ejemplo, en 2.4. Por ejemplo, en 2.4, mucha gente nos pregunta que si utilizamos un canal de 20 MHz, un canal de 40 MHz. Aquí hay que considerar que tenemos muy poquito espacio en lo que es 2.4. Entonces, hay que tomar en cuenta que no tenemos mucho de dónde agarrarnos. Entonces, lo recomendado son 20 MHz. Si es posible agarrar canal 1, 6 y 11 para no interferirnos entre los demás canales. Son los únicos que entre sí no se interfieren. Entonces, sería lo ideal en esa parte. Como quiera, en 5 MHz tenemos más espacio, más de dónde agarrarnos. Es correcto. En 2.4 tenemos únicamente... Bueno, me parece que ya con el Wi-Fi 6 son 16 canales o 13 canales. Entonces, solo esos son los que podemos tener para poder seleccionar un canal y poder trabajar sobre él. Pero, lo que viene siendo el 1, el 6 y el 12... No, el 11, perdón, como lo comentó mi compañero, son los únicos que no se tocan las frecuencias o las señales entre ellos. Entonces, entre ellos no se pueden hacer interferencias. Por eso, si tenemos varios access points, vamos a poner uno en el canal 1, el otro en el canal 2 y el otro en el canal 11. Digo, en el canal 6 y en el canal 11, perdón. De esta manera, no se puede hacer interferencias entre ellos. Y, como mencionó mi compañero, bueno, pues ahí en la banda de 5, bueno, obtenemos desde el 39, ¿no? Más o menos, aproximadamente, hasta el 156, por ejemplo. Entonces, es un amplio espectro que podemos nosotros agarrar para que no se hagan interferencias entre ellos. Por eso es de que no podemos agarrar el ancho del canal de 40, como menciona aquí mi compañero. Bueno, y cuestion a las velocidades, también la banda de 2.4, pues no vamos a poder alcanzar velocidades mayores a, a lo mejor, a 80, 90. Pero, o sea, velocidades mayores de 100, pues es una limitante con la banda de 2.4. Sí, si queremos agarrar mayores velocidades, pues ya tendremos que tener en la banda de 5. Así es. Este, igual podemos tomar los ejemplos que para las instalaciones, en lo que son techo y pared, como lo comentábamos ahorita al inicio, este, hay que considerar el punto de acceso adecuado para el escenario en el que vamos a instalar el punto de acceso. Es correcto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios modelos que son de, de techo. En este caso, pues puede ser un, eh, equipo de cambio, Cinepilot. Igual podemos poner un Unify, lo que es en la parte de, de techo. La forma en la que irradian es, pues en 360, como lo comentamos ahorita, una altura no más de 4 metros, es lo adecuado para poder tener una buena intensidad de señal en los dispositivos. Entonces, igual es algo a considerar, pues bastante importante, que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Claro. Sí, por supuesto, este, como lo podemos ver, este, aquí en la pequeña imagen de acá atrás, este, pues es un pequeño ejemplo que tenemos de, de alguna instalación. Lo mencionábamos hace un momento, las instalaciones son bastante importantes para poder tener una buena, una buena intensidad de señal, una buena cobertura de Wi-Fi, este, y pues una, una red sana, ¿no? Una red sana, este, su correcta, esta instalación. Y, bueno, también, este, podemos tomar lo que vienen siendo varios ejemplos que nos, nos mencionan, nos, nos marcan y nos, nos piden, por ejemplo, un mapa de calor, o nos piden qué dispositivos pueden, pueden poner, ¿no? Qué dispositivos podemos poner en diferentes escenarios. Ok. Aquí, yo daría una pregunta pequeña, Mauricio. ¿Tú qué consideras que es lo primero que deberíamos hacer antes de, proponer o hacer una instalación para una red inalámbrica? Eh, pues lo primero que tenemos que saber es cuánta distancia es la que tenemos que cubrir y las velocidades que queremos, este, pues enviar, ¿no? Por medio de nuestra red. Correcto. Igual, una parte muy importante que muchas veces no la realizamos es la parte de, de realizar un pequeño estudio antes de hacer una instalación. Como podemos ver aquí en la pequeña imagen que tenemos en la parte superior, hacer un mapa de calor, como bien lo comentaba ahorita Mauricio, teniendo, este, más o menos una zona indicando qué materiales se van a utilizar para tener un aproximado. Claro, esto no deja de ser una simulación, pero nos da un aproximado de qué cobertura vamos a tener para acercarnos un poquito más a lo, a lo que es real en nuestra instalación. Es correcto. Sí, este, pues tenemos, existen accesos para todo tipo de escenario, para cualquier, este, cualquier instalación, podemos ponerlos en bodegas, en, como ya mencionamos, en escuelas, nos piden mucho en escuelas. En escuelas bastante. Este, en hoteles para emitir Wi-Fi, ¿no? Y una cosa que nos piden mucho, también lo mencionamos hace un momento, es lo que viene siendo el, el roaming, el fast roaming. Así es. ¿Qué significa el fast roaming? ¿Nos puedes explicar un poco al respecto? Básicamente el fast roaming es cuando tú vas, supongamos que estamos en dos pisos, planta baja y, entonces yo voy con mi smartphone conectado a la red inalámbrica que me está proporcionando la empresa. Ok. Y al momento de subir las escaleras, en muchas ocasiones, pues la intensidad de señal ya no nos llega en la parte de abajo. Al momento de subir, posiblemente presentemos cierta intensidad baja, pero en cuanto detectamos el access point de arriba, el punto de acceso más cercano, se nos conecta inmediatamente, sin necesidad de estar poniendo contraseñas, buscando otra red nueva. Entonces es una manera invisible o una manera limpia de interconexión de un punto de acceso a otro sin desconectarnos de la red, de la misma red LAN que estamos manejando. Eso básicamente sería el fast roaming. Pero esto es totalmente cableado. Mi punto de acceso de abajo va cableado hacia mi switch y mi punto de acceso de arriba igual va cableado hacia mi switch. Y estos dos equipos trabajan en el mismo SSID. Supongamos mi red de Nueva América se llama Syscom, yo cuando suba va a ser conectado a Syscom y yo ni cuenta a medida que me desconecté de un punto de acceso se me conecta al otro. Básicamente eso es el fast roaming, Mauricio. Ok, entonces es como unificar la red Wi-Fi, ¿no? Básicamente. Unificar la red Wi-Fi. Perfecto. Aquí lo que me gustaría también hacer un comentario al respecto es la diferencia, ¿no? La diferencia que hay de fast roaming en mesh. De repente hay cierta confusión al respecto y que todos los access points o al menos uno por piso en este tipo de escenarios se recomienda que se cable por lo menos uno por piso. Correcto. Tocando el tema de lo que viene siendo el mesh, ¿sí? Hay mucha confusión al respecto entre fast roaming y mesh. Lo que viene siendo el mesh es conectar un dispositivo, ¿sí? De manera inalámbrica a otro dispositivo. Es como si yo conecto por vía inalámbrica este dispositivo con este. Correcto. Sí, sin necesidad de cablear este. Sí, esto es muy viable, está bastante, no sé, se puede aplicar de buena manera, pero tiene una limitante. Claro, aquí la única limitante o la limitante pues más grande es pues que si nos va degradando lo que es nuestra velocidad. Ok. Este, básicamente podemos tener hasta un 50% en ocasiones de degradación. Entonces, es algo que podemos considerar que sí es un poco limitante. ¿Verdad? Pero la ventaja es que yo no tengo que cablear mi punto de acceso remoto. Yo cableo el primero, el segundo lo conecto en un lugar donde mi intensidad de señal sea la adecuada para que el segundo equipo se conecte y de ahí yo pueda mandar más señal inalámbrica. Todo esto pues de forma automática, básicamente. Hay que recordar que los equipos deben de manejar el estándar para o los estándares de mesh para poder trabajar entre sí, ¿Verdad? Claro. Perfecto, sí. Efectivamente, como lo dice como lo dice mi compañero yo conecto un dispositivo a otro de manera inalámbrica y eso no me permite no poner cable que muchas veces es lo que siempre muchas veces es lo que se quiere no tener cables que estén ahí estorbando y que se vean feos. Sí, entonces es una opción muy viable para no cablear para no tener ahí algún tipo que nos esté arruinando la imagen de nuestro ya sea pared o del hotel o de los salones etcétera o hasta por comodidad. Sí, nada más que sí hay que tener en cuenta esa parte la degradación del Wi-Fi y bueno eso es lo que vendría siendo el mesh. Muy bien. Mauricio una parte importante aquí para una bodega tú que nos recomendarías cómo sería un escenario para o qué equipos podríamos poner en un escenario de una bodega donde una altura es 10 metros de altura y queremos cubrir una zona considerable de Wi-Fi ¿qué es lo que podríamos utilizar ahí? Ok para una bodega por ejemplo bueno como ya mencionamos las alturas son bastante importantes y pues si las bodegas tienden a tener mucha altura en cuestión al techo entonces lo que se puede hacer es colocar puros dispositivos de sectoriales puros dispositivos sectoriales que mandan la intensidad de señal hacia enfrente cabe resaltar perdón que los dispositivos sectoriales tienden a tener mayor potencia hacia enfrente y probablemente puedan los atenuadores puedan afectarlo un poquito menos ya que toda la potencia la mandan hacia enfrente en cierto ángulo dependiendo del radio correcto entonces pueden se soportar un poquito mejor los atenuadores vamos a a ver se los puedo mostrar aquí un ejemplo de las de las instalaciones que podemos poner por ejemplo en una bodega si nosotros tenemos una bodega si supongamos y tenemos este nuestro inventario por ejemplo tenemos el inventario de Syscom y tenemos varios estantes si tenemos varios estantes y por aquí se camina para acá por aquí se camina para acá por aquí se camina para acá etc. no entonces si nosotros tenemos el techo de Syscom está supongamos que es 50 metros si entonces no es viable poner un dispositivo en el techo de la bodega si porque porque estamos a 50 metros lo podemos poner arriba abajo no nos va a llegar absolutamente nada de intensidad si no llega a llegar alguna intensidad pues no no vamos a poder navegar si entonces que es lo recomendable podemos colocar dispositivos sectoriales si en cada una de las paredes si como como es que se recomienda esto bueno yo puedo poner un access point aquí para mandar la señal a 70 grados si y puedo yo poner me puedes decir tú bueno puedo poner uno de este lado pero se recomienda que se ponga encontrados uno volteando hacia acá y el otro volteando hacia el otro lado ¿por qué? porque de aquí aquí sale el patrón de radiación si pero no empieza saliendo con 70 grados si empieza saliendo este con un menor menor grado de amplitud si entonces al momento de ponerlos intercalados si todo lo que no se cubrió aquí lo que no está cubriendo lo va a cubrir este access point si aparte de que nos puede ayudar para que todos los estantes pues no se vean este no se vea tan afectado si ya que lo estamos poniendo en la pared y volteando a ver hacia enfrente muy bien si entonces algo que nos puede ayudar ahorita nos comentábamos que teníamos un punto de acceso muy cercano del modem podía causarse interferencia en este escenario como le podríamos hacer si tenemos dos redes topando entre sí entre ellas que es lo que podemos hacer en este caso aquí por ejemplo vamos a borrar aquí tantito esto entonces aquí puede que se esté topando con esto como dice mi compañero o mi compañero Andy perfecto no hay ningún problema aquí como lo mencionamos aquí le ponemos el canal 1 en caso de que sea 2.4 si y acá le vamos poniendo el canal 11 por ejemplo o 6 puede ser si y acá le vamos a poner el canal 6 el que se vamos a poner aquí a que vayan intercalados si de esa manera si este va a trabajar este va a trabajar y aunque se estén chocando sus propias sus propias señales pues no se van a hacer interferencia porque están trabajando en diferentes canales como si trabajara en diferentes escalones los cuales pues no se van a ver afectados por su misma radiación si fuera en el canal de 5 no hay ningún problema podemos elegir aquí por ejemplo la 39 aquí la 44 aquí la 140 si tenemos como mencionó hasta hace un momento pues el espectro un poquito más amplio de elección muy bien en este caso cuando nosotros tenemos un espacio muy grande yo como determino en que punto poner una P y en que punto poner otra P yo como sé cuando poner otra P después de otro Mauricio es una excelente pregunta si nosotros tenemos todo un radio supongamos que aquí la pues el techo no es tan grande vamos a suponer que es de 8 metros si y yo pongo un access point aquí entonces nuestro patrón de radiación si puede venir siendo esto supongamos que tiene cubriendo 60 metros si y yo quiero poner otro dispositivo y quiero unificarlo por medio del fast roaming como lo platicamos hace un momento entonces yo necesito que se toquen entre ellos entre sus propias radiaciones ¿sí? ¿cómo podemos preguntas tú? ¿podemos utilizar una aplicación? no sé si nos puedas mostrar cómo sería la aplicación y cómo se utiliza aquí hay distintas aplicaciones con las que podemos hacer esto entonces aquí básicamente no sé si se puede apreciar aquí aquí básicamente nos muestra las redes de wifi que nosotros tenemos disponibles en este caso tenemos nada más tres aquí lo ideal para nosotros es tener una intensidad de señal de menos 40 a menos 60 dBms con esto nosotros sabemos que nuestro límite podría ser menos 60 menos 65 por ejemplo entonces aquí por ejemplo podemos ver una señal que nos dice en menos 82 yo en este caso si colocara un punto de acceso en este punto Mauricio ¿qué es lo que podría pasar si coloco un dispositivo en menos 82 dBms? menos 82 dBms ok vamos por ejemplo a ver una bueno vamos a borrar todo para hacerlo otra vez ¿sí? aquí si tenemos aquí el access point y nos está irradiando esto ¿sí? entonces como tú mencionas aquí es donde nos está llegando a menos 65 ¿sí? digo menos 65 no por aquí vamos a ponerlo que aquí nos está llegando a menos 65 si ya nos conectamos en esta parte de aquí ¿sí? posiblemente ya nos está llegando a menos 80 nos está llegando prácticamente las sobras ¿sí? de lo que viene siendo la señal de wifi ¿sí? entonces si nosotros colocamos otro dispositivo que apenas se toque ¿sí? pues no va a haber una conexión realmente buena con buena intensidad ¿sí? y la red si caminamos de aquí para acá o de acá para acá nuestra red se va a caer ¿sí? aquí básicamente lo que podría pasar es que nuestra conexión de una AP a otra no va a ser transparente no va a ser transparente para poder tener una buena intensidad y una buena configuración en los dispositivos bueno tenemos aquí nuestros access points ¿sí? y se tienen que estar tocando con buena señal ¿sí? aquí tiene que haber mínimo menos 65 dbm ¿sí? para que se pueda para que se pueda tener una buena conexión y una buena intensidad de señal sobre todo y más que nada si nosotros vamos a configurar vía mesh eso es más importante todavía ¿sí? porque si no se están tocando entre ellos las señales este dispositivo no va a alcanzar a ver al otro y no lo va a poder adoptar o conectar exactamente igual si la intensidad de señal es muy corta como les comentamos ahorita la degradación de señal va a ocasionar que nuestro nuestros megas que estamos recibiendo en el primer AP cableado en el segundo ya no van a ser iguales se va a degradar demasiado entonces aquí pues vamos a tener un inconveniente muy grande es correcto ¿sí? y por ejemplo tocando el tema de otros escenarios que podemos que podemos llegar a tener ¿sí? puede ser este por ejemplo las escuelas que platicamos los hoteles la recomendación no sé por ejemplo cuando te toco un soporte eso ¿qué es lo que les comentas? aquí lo ideal siempre es intentar manejar un punto de acceso por cuarto para poder tener nosotros o por salón para poder nosotros tener o brindar una buena calidad de servicio que es lo que nosotros queremos ok este por ejemplo un cuarto de dimensiones no sé de una escuela por ejemplo que no son dimensiones muy muy grandes en ocasiones podemos poner hasta un WAP ACLR por ejemplo de Ubiquiti uno por salón pero en ocasiones entendemos que pues si son muchísimos salones ¿verdad? los que no podemos cubrir para poner uno en cada uno entonces en ese escenario ¿qué es lo que hacemos? nosotros podemos poner equipos estratégicamente en los pasillos entonces de esta manera podríamos abarcar dos o tres salones en ocasiones no con la intensidad de señal adecuada o la que requerimos pero podemos cubrir la necesidad de momento es correcto es lo que se recomienda en ese tipo de situaciones podemos ponerlas por pasillo los access points haciendo referencia a lo que acabas de mencionar de la aplicación de los DBMS para ir viendo más o menos cada cuánta distancia podemos o tenemos que poner otro dispositivo para poder cubrir la necesidad otra recomendación que podemos realizarles a la hora de poner los access points es el cableado es muy importante que si queremos tener anchos de banda o velocidades mayores a 100 tengamos que tener un cableado de categoría 6 si mínimo mínimo con cat 6 para poder tener o ofrecerlo lo que son las velocidades adecuadas nuestro cableado es una parte muy importante en lo que son las instalaciones porque en muchas ocasiones nos comentan de que oye tú me estás diciendo que este equipo puede transmitir a tal velocidad el puerto es gigabit mi switch es gigabit pero en ocasiones la problemática básicamente es en el cableado entonces si es un punto muy importante que en ocasiones no le prestamos atención claro si y nuestro dispositivo también alguien tiene que estar dando el internet la realidad de internet para conectar nuestro access point y que lo transformen de manera inalámbrica que el cableado se transforme vía wifi este dispositivo también tenemos que tener en cuenta que debe ser 10, 100 mil o que tiene que trabajar a giga si no vamos a estar limitados también a una velocidad de 100 así es Mauricio igualmente nuestro suministrador de corriente eléctrica ya sea nuestro switch como ya lo comentamos o nuestro inyector POE que básicamente puede ser también hay un cuello o botella pequeño que en ocasiones podemos tener un inyector POE de 10, 100 y por ahí se nos están yendo bastantes megas si tenemos un enlace de 200 por ejemplo si pues el cuello el famoso cuello de botella estamos ahí desperdiciando velocidad que pues que tenemos este pues no sé si tengan alguna duda al respecto este los los estamos este aquí para para apoyarle cualquier duda cualquier este algo si no nos convirtieron en algo algo que platicamos están preguntando que es la que usan la aplicación que utilizamos si gustas en este caso nosotros utilizamos la aplicación que se llama Wi-Fi Man esta es de Ubiquiti pero hay varias herramientas que pueden hacer esta función igual aquí podemos mostrar algunas que yo tengo igual puede ser esta azulita aquí es la de Wi-Fi Man es la que utilizamos y Wi-Fi Analyzer es otra buena alternativa tanto para Android como para iOS son buenas alternativas para para lo que son nuestros escaneos en el ambiente ya real claro no sé si haya por ahí otra otra preguntita ¿cuál es el modelo de pared? el modelo de pared pues tenemos varios modelos por ejemplo tenemos en Ubiquiti es el UAP ACIW o el UAPIWHD eso es en la marca de Ubiquiti este tenemos por ejemplo en Altai tenemos el C1N o el C2S que trabaja en doble banda y a diferencia del C1N pues trabaja nada más en la banda de 2.4 tenemos pueden ser varios modelos los que nos pudieran funcionar dependiendo de la necesidad es el dispositivo que nos pudiera cubrir nos pudiera cubrir lo que se desea realizar igual aquí mira hay una preguntita Mauricio ¿qué diferencia hay entre instalar un equipo en interior y uno en exterior? ok este bueno la diferencia entre el exterior y el interior es básicamente la certificación la certificación que se hace en cada uno de los dispositivos inalámbricos lo que viene siendo la IP67 bueno hay diferentes la IP67 es de las que más se utiliza para saber la instalación si es para exterior o para interior ¿qué significa la IP67? bueno le hacen pruebas a los dispositivos para poder saber si soportan por ejemplo el frío o el calor cuánta temperatura puede llegar a tener tanto máxima como mínima la lluvia que no se transmine el agua o si que no le afecte vaya al dispositivo que estén bien protegidos el aire la tierra pues son varias pruebas que le hacen para obtener esta certificación a los dispositivos entonces cualquier dispositivo que tenga esta certificación puede ir al exterior sin problema muy bien igual aquí complementando un poco igual lo que es la señal no va a ser lo mismo en un ambiente de interior como en uno de exterior ¿verdad? es correcto lo que es la lluvia neblina todo esto nos afecta bastante en nuestra intensidad de señal por ejemplo lo que es las gotas del agua absorben la señal y no vamos a tener el mismo rendimiento que en una zona interior y la reflexión ¿verdad? la reflexión por ejemplo también en zonas con alberca puede que nos afecte un poquito la reflexión del agua claro en la señal a ver si no hay otra preguntita por aquí ¿más dudas? aquí hay una una pequeña preguntita Mauricio ¿con qué dispositivo cuentan que sea rompemuros? ¿con qué dispositivo? ok este todos los dispositivos absolutamente todos si van a tener la la el detalle de la atenuación si todos se van a ver afectados por los por los distintos atenuadores que se pudieran presentar en diferentes zonas si no sé este por ejemplo la la pared nos puede atenuar cierta cantidad de BMS este si el dispositivo nos alcanza a 60 metros pues a lo mejor si ya traspasamos una pared ya nos alcanza a 60 a lo mejor nos va a alcanzar a 55 a 50 a 40 ¿no? ¿de qué va a depender? pues del grosor del material pues son varias varias cosas que nos pueden ver afectados muy bien entonces siempre hay que considerar hacer al menos un estudio dependiendo en la zona en la que vamos a instalar es correcto muy bien no sé igual si haya por ahí otra preguntita ¿no? bueno sin más dudas este de igual manera pues seguimos nosotros a sus órdenes mi nombre es Mauricio Libier mi compañero Andy Estebané estamos aquí para cualquier duda que les surja si no es ahorita probablemente después nos pueden marcar y con todo gusto con todo gusto lo podemos solucionar gracias por ver el video Gracias.